YACMA, fundador del grupo Alibaba, anunció que relevaría su cargo como presidente de la junta directiva del consorcio chino, tras 20 años comandando ese puesto. Este día no es testigo de mi retiro, pero marca el inicio de la herencia del sistema. Este día no se deriva de la elección de una sola persona, sino que indica el éxito de un sistema. Durante la reunión de aniversario por los 20 años de la empresa, YACMA dijo que el valor de la vida no radica en lo que obtuvo, sino en lo que experimentó y que todavía hay demasiadas cosas que quiere intentar. Mientras, quien será su sucesor, Shang Yong, aclaró las nuevas metas que desarrollará el grupo Alibaba en el futuro para generar mayor amplitud a nivel mundial. Esperamos que Alibaba, a través de los próximos cinco años, pueda servir a más de mil millones de consumidores en todo el mundo. Esperamos que nuestra plataforma continúe desarrollándose y logre una amplia escala de consumo. Se dice que YACMA continuará sirviendo como miembro de la Junta Directiva de Alibaba hasta la Reunión General Anual de Accionistas en 2020. Después de eso, estará únicamente como socio permanente. Con información de la oficina en Hanshu, China, Noticias Xinhua.